Gastar es fácil, a veces tal vez demasiado. Entonces lo ideal es recibir más beneficios de lo que se compra. Y esto se puede hacer a través de tarjetas de crédito, específicamente de algunas tarjetas de crédito que ofrecen beneficios y recompensas que te permiten pues contribuir verdaderamente a tus finanzas porque no solo gastas dinero sino que además recibes recompensas. Justamente por eso muchas veces las personas buscan tarjetas de crédito con un buen porcentaje de cashback. Esto funciona como una alternativa de ahorro principalmente por el cashback pero también por el resto de recompensas y beneficios que suelen estar atados a estas tarjetas. Si tú eres de estas personas estás en el lugar correcto. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Y si ya lo hiciste, porque ya lo hiciste, ¿verdad? Comencemos con este video. ¿Cuáles son estas tarjetas de crédito que ofrecen un buen porcentaje de cashback? Las mejores tarjetas de crédito con cashback. Y comenzamos con esta opción de Chase que cuenta con las características que estás viendo en pantalla en este momento. Es ideal para quienes buscan maximizar la cuota de cashback sin que esto represente una cuota de manejo. Ofrece un 3% de cashback en farmacias y restaurantes. Un 5% de cashback en viajes comprados a través de Chase Travel. Y un 1.5% de cashback en el resto de tus compras. Además, ofrece un bono de bienvenida de 200 dólares después de haber gastado los primeros 500 dólares en los primeros 3 meses después de haber adquirido tu tarjeta. Y esto no es todo, sino que puedes disfrutar de todos estos beneficios con una PR inicial de 0% durante los primeros 15 meses. Entre sus beneficios se encuentran ciertas facilidades con DoorDash, Lyft e Instacart. Sin embargo, es importante que revises ciertos costos asociados a pagos atrasados o transacciones internacionales. Vamos con la segunda opción de esta lista que es la Discovery Cashback. Que cuenta con las características que estás viendo en pantalla en este momento. Y por supuesto, es una buena opción no solamente por el cashback, sino porque no cuenta con una cuota anual. Y aunque tiene algunos límites, sí que te ofrece algunos beneficios. Ofrece un 5% de cashback en compras de hasta 1.500 dólares. Esto en categorías rotativas trimestrales, como supermercados, restaurantes o gasolineras. Además de un 1% de cashback en el resto de las compras. Ofrece también una PR inicial de 0%, pero esto no es todo, sino que ponga atención acá. Al final del primer año, duplica el cashback ganado durante ese año y te permite disfrutar o hacer uso de tus recompensas a través de Paypal. Sin embargo, y como otras tarjetas de este top, tiene una cuota por pago atrasado que puede llegar hasta los 41 dólares. La tercera opción de esta lista es la Wells Fargo Active Cash. Que cuenta con las características que estás viendo en pantalla. Y esta es una excelente opción porque ofrece un 2% de cashback ilimitado en todas las compras. Y esto hace que se destaque como una de las mejores tarjetas de crédito en cuestión de recompensas en efectivo. Además, tiene una PR inicial de 0% durante los primeros 15 meses. Y ofrece también un bono de bienvenida de 200 dólares si utilizas 500 dólares en los primeros 3 meses después de haber adquirido tu tarjeta. No tiene cuota anual y ofrece beneficios adicionales como un seguro para celular que abarca hasta 600 dólares. Y también te ofrece la posibilidad de utilizar tu cashback en Paypal. Sin embargo, sí que tiene una tarifa por transferencia de saldo y por transacciones en el extranjero. Pendiente con eso. Ya casi para terminar esta lista, continuamos con la City Double Cash. Que cuenta con las características que estás viendo en pantalla en este momento. Y con esta tarjeta hay un mecanismo interesante. Y es que te ofrece un 2% de cashback en tus compras, pero se administra el 1% apenas realizas la compra y el otro 1% al momento de pagar. Además, ofrece también un 5% de cashback a través de viajes seleccionados a través de City. Es una opción ideal no solo para quienes buscan maximizar sus recompensas de cashback, sino también para quienes buscan una tarjeta con un 0% de APR inicial. Porque esta tarjeta tiene la particularidad de que ofrece 18 meses de 0% de APR. Además de una recompensa de 200 dólares después de haber gastado los primeros 1.500 dólares en los primeros 6 meses después de haber adquirido la tarjeta. Pero te ofrece la posibilidad de transferir tus recompensas a una cuenta de ahorros o una cuenta de inversión en City. Sin embargo, es importante destacar que tiene una tarifa de 3% por transacciones realizadas en el extranjero. Y también tiene ciertas tarifas y penalizaciones que debes tener en cuenta. Por supuesto, esto solo es una parte de nuestra selección. Hay más tarjetas que también son muy recomendables para cashback. Y puedes revisar más sobre ellas o bien puedes ver los detalles sobre estas tarjetas en el artículo que te dejo en la descripción de este video. Que es la versión extendida de este contenido. Puedes ir a verlo, el link está en la descripción. En conclusión, aunque las tarjetas de crédito suelen representar algunas tarifas y costos y todo esto. En el caso de las tarjetas que ofrecen cashback. Estas tarifas y este gasto que implica una tarjeta de crédito puedes saber recompensado justamente por los beneficios que estas tarjetas te pueden ofrecer. En este caso, de cashback. Vamos a hacer un repaso rápido para saber cuál es la tarjeta más recomendable para ti particularmente. La Wells Fargo Active Cash es ideal para quienes realizan compras regulares. Ya que ofrece un 2% ilimitado de cashback en todo tipo de compras. Si prefieres reinvertir tus recompensas, la City Double Cash es perfecta ya que te permite transferir tu cashback a cuentas de ahorro generando ganancias adicionales. Por otro lado, la Bank of America Cash Rewards destaca por su flexibilidad permitiendo elegir la categoría con mayor cashback para maximizar tus recompensas. Como verás, existen varias alternativas interesantes cuando hablamos de tarjetas de crédito que ofrecen cashback. Así que esperamos de corazón que esta guía haya sido útil para ti y que te ayude a escoger la mejor tarjeta de crédito o la que mejor se adecue a tus necesidades. Y si no tienes idea, porque está bien no tener idea de cómo escoger una tarjeta de crédito, nosotros podemos ayudarte. Puedes acceder a nuestro servicio gratuito de asesoría financiera a través del número telefónico que estás viendo en pantalla. O bien, puedes dejarnos tus datos y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo si nos escribes a través del correo que ves en pantalla. Antes de irte, recuerda que con Superdinero puedes comparar entre las mejores opciones de financiamiento completamente gratis y sin afectar tu puntaje crediticio a través del link que te dejo en la descripción de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones y si tienes cualquier duda te leemos en los comentarios. Por el momento hasta acá este video, pero tú y yo como siempre nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!